Al cierre con Andrés Mompotes. Un nuevo testigo incrimina aún más al Chicho Cerna en lavado de dineros en Argentina. La expectativa ante el próximo sistema operativo de Huawei será 60% más rápido, como dicen. Y por último, lo que se espera de la Copa América que ya comienza y tenemos un previo del partido Colombia-Argentina. Bienvenidos. La clave de las noticias. A esta hora, en medio de la sala de reacción, y si bien el país está expectante sobre la Copa América, hay un tema que es fundamental no solo para los viajeros, sino también para los colombianos en general, sobre todo la gente en Bogotá que podría estar sufriendo, y no solo, los que están en el otro lado del cierre de la vía al llano, porque se ha decidido que hay un cierre de manera indefinida por los deslizamientos y hay municipios que se encuentran casi que desconectados. Se encuentra con nosotros Cristian Ávila, de la redacción Nación, para ayudarnos a entender el impacto de esta noticia, de este anuncio. ¿Qué significa este cierre y por qué de manera indefinida? Pues los habitantes del Meta y todos los llanos orientales viven en un verdadero vía crucis. Todo empezó desde el 13 de mayo, cuando empezó los deslizamientos constantes en el punto kilómetro 58 y kilómetro 64. Específicamente, eso es a la altura del municipio de Guayabeta, Alcundinamarca, que en este momento está aislado porque no tiene puntos de salida o ingreso al municipio. Así que hay escasez de alimentos, sobre todo los que vienen de tierra fría, como la papa, las verduras, situación que también ya está golpeando fuertemente el mercado de Villavicencio. Podría haber crisis de abastecimiento de esto en los llanos, en Bogotá, ¿no? En Bogotá, no. En los llanos, sí. En los llanos, sí, porque digamos que eso se abastecen de lugares que vienen de Boyacá y de otras zonas que van con rumbo desde la vía Busme, que conduce hasta Villavicencio. Lo que está pasando en este momento es que las autoridades colombianas decidieron establecer un cierre indefinido, de tal manera que no habrá paso y no se conoce hasta cuándo ir a ese cierre. ¿Por qué? Porque en el punto, kilómetro 58, hay un caos. La situación de la vía es muy complicada y ni siquiera las personas, las que hacen esos trabajos con la maquinaria amarilla, pueden someterse a esos trabajos de remoción de escombros por las dificultades. No solo porque es demasiada masa, sino porque hay riesgo de que ésta siga cayendo y se podrían exponer ciertas vidas. Además, en Guayabétal hay alarma, hay alerta, porque hay un río, el río Negro, que se podría terminar desbordando y hay siete barrios que están, digamos, amenazados o que tienen cierto riesgo de alguna calamidad. En todo caso, en este momento, digamos que las alarmas están prendidas en todos los gremios de Villavicencio. Pues desde este mes, desde el 13 de mayo, digamos que ha caído el sector agropecuario porque muchos no tienen la posibilidad de sacar los productos que se hacen en los llanos, en el meta para el interior del país u otras regiones. Además, el sector turístico está afectadísimo. ¿Coincide con vacaciones, de colegios y qué más? Y el otro sector que está golpeado es el mismo sector transportador. ¿Por qué? Porque antes hacían los transportes en dos o tres horas que podría durar ese trayecto entre Bogotá y Villavicencio. Y ahora tienen que hacer una ruta alterna que puede durar alrededor de diez horas. Ese tiene que ser por Boyacá, cruzar por Yopal hasta llegar a Villavicencio. Entonces es todo un tema de vía crucis al que se está sometiendo la gente del llano por la inestabilidad de este terreno y la vía que les ha jugado una mala pasada. No es solo este año lo que ha pasado con la vía del llano, ya viene de ocasiones anteriores, pero el concesionario Cobiández atendía eso de manera muy rápida y diligente. Sin embargo, las condiciones del invierno en esta temporada han sido un poco catastróficas para este concesionario. Claro, gravísimo. Ahora lo que están pidiendo, el gobierno nacional dice que requiere otros 250 mil millones para solucionar el tema. Son 77 puntos críticos en la vía y de momento se van a invertir 238 mil millones. De acuerdo. Viene una temporada alta de vacaciones, viene un festivo próximo, seguramente la gente con muchas ganas de viajar, pero además la situación del municipio de Guayabetal es gravísima. Estas condiciones en las que se encuentran, no solo por el tema de los desbordamientos, sino del río, como mencionaba. Cristian, pues seguiremos muy pendientes, me imagino, desde la sección Nación del tema, ¿no? Así es, sobre todo con el tema de Guayabetal, pues no pueden los habitantes salir, no ingresan muchos víveres que puedan consumir y pues la alerta que tienen con este río que puede causar algún impacto en la población. Recomendamos a los usuarios seguir pendientes de las noticias de este tema en eltiempo.com. Muchas gracias, Cristian. En cuanto a lo más leído a esta hora en eltiempo.com, está la historia en torno al jugador de fútbol, ex Selección Colombia, ex Atlético Nacional, Chicho Cerna, quien estaba involucrado en una investigación desde hace rato por un tema de lavado de activos en Argentina, y hoy la noticia es que aparece un nuevo testigo que, digamos, entrega nuevos detalles de esta investigación que ya lleva hace rato. Ha sido noticia, por ejemplo, en el diario El Clarín. Los jueces argentinos han comentado detalles de esta investigación y para eso se encuentra Marta Soto de la Unidad Investigativa para ayudarnos a aclarar un poco hasta dónde llega lo que, según el testigo, es la forma en que se involucró Chicho Cerna en este lavado de activos de dinero. Pues mire, realmente se le está enredando la situación jurídica al exfutbolista colombiano, el que también estuvo en equipos de Argentina, venía defendiéndose en el Boca Juniors, venía defendiéndose diciendo que él había participado en una monumental transacción inmobiliaria en Argentina dentro de procesos legales que, sin embargo, involucraban a un narcotraficante colombiano conocido como José Bayron Piedraíta. Pero ahora apareció un nuevo testigo en esta trama, un testigo que está en Estados Unidos. El tiempo pudo establecer que se trata de un ex narcotraficante que dijo que los nexos del Chicho Cerna con la mafia van aún más allá. Y estamos hablando de grandes ligas. Están diciendo que él era el testaferro de alias Rogelio. Rogelio fue uno de los grandes jefes de la llamada Oficina de Envigado, una estructura narcoparamilitar que se creó en tiempos de Pablo Escobar y que ha venido pasando de mano en mano a través de tenebrosos narcotraficantes colombianos. Tremendo. Veo las cifras del reporte, lo que estaría involucrado en ese caso. Hablaban de una producción de 500 kilos diarios de cocaína, de unas ganancias de 50 mil dólares cada 24 horas, una red gigantesca en la cual se termina involucrado. ¿El Chicho Cerna ha dicho algo, el Chicho Cerna? Mire, desde hace mucho tiempo, el periódico El Tiempo y otros medios de comunicación han intentado que él diga qué es lo que está pasando en su caso. Realmente los supuestos nexos del Chicho con la mafia venían rondando en Colombia desde hace mucho tiempo. La primera noticia fue el tema de narcotráfico y de presunto lavado de activos de este narcotraficante Piedraíta, que son los datos que usted acaba de dar. Pero ahora el testimonio que rinden desde Estados Unidos lo están metiendo con la élite, si lo podemos llamar así, del bajo mundo. Estamos hablando de la oficina de Envigado, estamos hablando de transacciones multimillonarias y de que el Chicho Cerna sería el gran testaferro de Rogelio, uno de los capos de capos colombianos, que incluso quiero decirle, se entregó a la justicia de Estados Unidos en Argentina, a la DEA se le entregó en Buenos Aires y como colabora con la justicia, ya está libre viviendo en Miami. De acuerdo. ¿Hasta qué punto o qué tan rápido podría haber una resolución de este caso? Es decir, ¿qué podemos saber del destino del Chicho Cerna? ¿En qué momento se resolvería algo sobre esta investigación si el testigo resulta ser tan contundente? Pues mire, todos apostábamos a que el caso del Chicho Cerna, donde también están metidos los herederos de Pablo Escobar por lavado de activos, se iba a resolver este año. Pero con este nuevo ingrediente, en donde lo están señalando de ser uno de los testaferros de uno de los principales narcotraficantes de la oficina de Envigado, seguramente se va a complicar. Y lo más seguro es que la justicia de Estados Unidos empiece a preguntar por el Chicho Cerna. De acuerdo. Esta es la noticia más leída. A esta hora, en el tiempo.com, en una serie de artículos, por supuesto, que ustedes pueden encontrar en nuestra edición digital. Muchas gracias, Marta. Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes degeneradas. Debates con enfoque de género. La cifra del día. En cuanto a la cifra, he convocado aquí al señor Wilson Vega, editor de tecnología, para que me diga si es cierto que él el próximo sistema operativo de Huawei sería, en verdad, como dicen por ahí, 60% más rápido de lo normal. Sí, señor. Pues todo depende de si usted le cree al estudio chino que publicó un diario chino sobre el futuro del sistema operativo de esta empresa china. Para aclarar, no es que tengamos razones para creer que no, pero tampoco tenemos las pruebas para creer que sí. ¿Qué sabemos? Que Huawei ha estado trabajando por espacio de años en su propio sistema operativo y que la coyuntura en la que la dejó la sanción de Estados Unidos obviamente crea presión para adelantar el despliegue de esto que se llama Hong Meng, pero que probablemente, para que no tengamos que andar diciendo Hong Meng a toda hora en Occidente, lo van a bautizar como Huawei Arc. Arc. Creemos que es algo interesante, creemos que se va a parecer mucho a Android y creemos que es vital para la empresa china tener una alternativa al sistema operativo de Google que ya no puede usar por restricciones de la ley en Estados Unidos y sin lo cual sus celulares, sus computadores, pues no pueden funcionar. Claro. ¿Hay alguna fecha establecida, posible, especulada de lanzamiento? Sí, estamos especulando que va a ocurrir un lanzamiento en algún punto del otoño boreal, básicamente estamos esperando que por ahí en septiembre lo veamos, se había dicho antes que en noviembre, lo que sabemos es esto, Huawei tiene la necesidad de lanzar en lo que queda del año nuevos teléfonos, tiene que lanzar un nuevo Mate, por ejemplo, tiene que lanzar el Mate X que es el plegable del que tanto escribimos a comienzos de año y sin un sistema operativo eso no se va a poder hacer. Tiene dos opciones, sacarlo con la versión de código abierto de la versión abierta de Android y crear ella sus propios juguetes, algo que ha hecho en el pasado y que podría pimpear en este caso o sacarlo para más difusión y más pompa y boato con su propio sistema operativo. El tema es, así como lo hemos visto en otros casos, pues no querer sacar algo a medio cocinar, si no se sienten suficientemente confiados no van a arriesgarse. De acuerdo, qué noticias las que nos ha dado Huawei este año. Voy a aprovechar que Wilson Vega está aquí acompañándonos para hablar de otra nota que también está entre los más leídos del tiempo.com y es, ¿de verdad la policía puede tener acceso o mirar el celular de un ciudadano aquí en Colombia? ¿Puedes decir según la ley? La respuesta es un categórico no, salvo que tenga en la mano una orden firmada por un juez para que su celular, específicamente su celular, sea considerado una prueba dentro de un proceso. un policía no tiene derecho a ponerle las manos encima de su teléfono ni a pedirle a usted que se lo desbloquee ni mucho menos a examinar qué archivos o programas tiene adentro. Hay un pequeño asterisco y es que el código de policía le reconoce a los agentes la autoridad para determinar si el celular es robado o no, en cuyo caso lo que pueden hacer es pedirle el email. El email. Pero eso usted lo hace en todos los celulares. ¿Y es una forma de comprobar por ejemplo ahí un email? Ellos deben traer un dispositivo móvil en el que pueden consultar una base de datos de emails. Yo en lo personal tengo toda clase de prevenciones con eso de que uno tenga que probar que el celular no es robado cuando aquí lo que se presupone es la inocencia y no la culpabilidad. Pero a la hora de la verdad pues no hay una razón por la cual usted no vaya a hacerlo si a bien lo tiene pero incluso en ese caso no es al policía al que le corresponde revisarle el celular. Le puede decir de la manera más respetuosa dentro de un proceso de seguridad ciudadana estamos mirando el email de los teléfonos ayúdenme por favor a verificar el suyo y como yo diría que incluso a usted le interesa saber que el teléfono no se ha robado pues en ese caso sí se podría hacer. Eso es relativamente sencillo eso es simplemente digitar asterisco numeral 06 numeral y el teléfono procede a darle un número usted le da ese número al policía y cada uno sigue por su lado. Buenísima la recomendación y claramente es importante la gente que le puede pasar eso en la calle que lea este artículo para que tenga claridad sobre eso. Sí porque el tema es este con esto de que las plataformas de transporte compartido como Uber como Didi como Cabify son consideradas ilegales por algunos en el gobierno porque otros dicen que no se ha creado un limbo jurídico que ni la empresa ni el gobierno ha resuelto y entonces la gente está escondiéndose para usar estas plataformas como si se estuviera robando algo los conductores viven asustados los usuarios viven asustados lo que corresponde aquí hacer es regular si esta vaina de verdad es ilegal pues ilegalizarla y sacarlos pero si no dado que el año pasado les recibimos casi 50 mil millones de pesos en IVA pues busquemos una forma de sacarlos de ese limbo mientras tanto usted como pasajero no tiene que andar dando explicaciones de en qué carro se subió usted no está bajo la autoridad de tránsito si se pone a pelear con el policía si lo pueden arrestar pero de resto no tiene que andar dando explicaciones de en qué carro anda entonces en este caso y se conecta con un artículo que publicamos recientemente no solo no le pueden tomar el celular pedirle el celular sino que además como decía un artículo recientemente tampoco le pueden poner una multa es un rumor que estaba dando en redes sociales pero no hay ninguna base legal para que a usted lo sancionen por ir en un carro particular de acuerdo muchas gracias a Wilson Becker con esta información a usted don Carlos escucha Contraataque con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo lo que viene para su información bueno y finalmente comienza Copa América estábamos muy expectantes por las noticias del fútbol un poquito de desasosiego de tanta preocupación y tanta cosa el país de todos modos sigue pensando en sus noticias pero la Copa América trae un poco de alegría así con eso el partido Colombia-Argentina que tendrá lugar este sábado y por supuesto la gente está pendiente de lo que diga Carlos Queiroz el director técnico y así se encuentra con nosotros Gabriel Meluc para contarnos un poquito bueno que esperamos y que nos dijo Queiroz Carlos un saludo para usted y para todos los navegantes de este podcast mire pues si ya todo le llega a su hora y ha llegado la hora del debut en esta Copa América cinco de la tarde este día sábado partido contra Argentina una de las favoritas per se para ganarse estos torneos existe la sensación de que esta es la peor selección argentina de toda la historia pero también existía esa sensación hace dos años ya hace tres años ya hace cinco años ya hace nueve años ya hace doce años y hace doce años no le ganamos a Argentina con la misma sensación de que era la peor selección argentina de toda la historia Carlos Quilioz lo dijo claramente es un equipazo de la mitad para adelante utilizo las palabras del técnico de Colombia tiene los mejores delanteros del mundo me imagino que irá lo mismo el día que nos toque jugar contra Uruguay o contra Brasil pero es verdad tiene al mejor jugador del mundo empiece por ahí Messi y si no tiene al mejor jugador del mundo algo debe tener algún problema debe causarle al otro y además tiene unos socios de ataque que cuando se riman cuando se mencionan juntos parecen un versito entonces uno dice rápido Messi, Agüero y Di María y uno queda así como asustado claro Argentina tiene eso pero Colombia también tiene sus armas más cuando la defensa y el sistema defensivo de Argentina no parece tan fuerte ni tan sólido como su operativo de ataque entonces uno dice bueno si allá uno dice rapidito Messi, Agüero y Di María y se asusta entonces uno llega y dice aquí lento y con todas las ganas James, Falcao quizás Cuadrado quizás Uribe quizás Cardona con eso les podemos hacer algo también claro que se le puede hacer algo es un partido para verse cara a cara para mirarse frente a frente para jugar mano a mano pero los otros no son cojos y los otros no son los peores del mundo y Keirós fue claro en la rueda de prensa mire y dijo yo a mis equipos solamente les pido dos cosas antes de un partido ganar los tres puntos y tratar de jugar bien no confirmó ningún jugador si hubiera sido Peckerman en la administración pasada dirían que qué misterio le preguntaron Cuadrado sí o no y su respuesta es perdón fue todos son titulares Medina Guaria sí o no y su respuesta fue somos un equipo estamos unidos y entre todos vamos a salir a conseguir la victoria y ojalá se nos pueda dar partido envenenado un partido de alto riesgo enfrentar a Argentina siempre será de alto riesgo y sí quizás sea la peor selección argentina de todos los tiempos pero no le venimos ganando hace 12 años a la peor selección argentina de cada uno de esos tiempos no triunfalismo de estas horas todavía que ni nos hemos ni desempacado no puede ser tampoco no lo que pasa es que en este país somos tropicales para todo de política para abajo y usted sabe sí 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 como usualmente en nuestros episodios de este podcast como suele ocurrir además de acuerdo Gabriel Veloc muchísimas gracias estamos pendientes todo el cubrimiento una cuñita déjeme dar la cuñita diario de la copa es el cuadernillo y el portal especial en de la casa editorial El Tiempo del Tiempo con Fútbol Red y con su aliado el canal deportivo WinSports ahí tenemos de todo cuando terminen de oír este podcast pueden buscar el programa en el canal de de WinSports en en señal cerrada pueden verlo también en nuestra señal de streaming pueden verlo en la señal de streaming de Fútbol Red estamos en todas estamos con todas estamos como Colombia vamos a jugar más mamás en el campeonato muy bien Gabriel muchas gracias y es así como llegamos al final de este episodio del podcast al cierre un podcast que usted puede escuchar a través de www.eltiempo.com así como en plataformas digitales Deezer Spotify iTunes YouTube Spreaker entre otros muchas gracias y y ¡Gracias! Gracias.